En el caso de que yo quiera bajar el volumen del micrófono para no estar saturado, estos son los altavoces digamos, pero el micrófono y el volumen, ¿cómo bajamos? Tenemos que hacer clip en altavoz, nos vamos a niveles y acá me aparece el micrófono, en este caso yo en la clase anterior saturaba muchísimo y hacía ese silbido y ese ruido molesto, estaba como un 90%, entonces saturaba mi micrófono con el parlante y lograba eso, ¿sí? Entonces en este caso, bueno, lo bajé un 27% y en teoría ahora la clase está bien. Yo lo que te iba a mostrar es, por ejemplo, cómo desinstalar programas, yo no sé si esa parte yo te la mostré o no, me parece que no. Yendo a panel de control. Claro, yendo a panel de control, exacto. ¿Cómo hago desde acá de todo esto para ir a panel de control? También lo vimos en la clase anterior. Yo pongo, la mía tiene el simbolito. Claro, pero en este caso yo te lo expliqué hace un rato, cómo hacer para ir a panel de control, estén donde estén. Nosotros estamos ahora en esta parte, detrás está el controlador de volumen, detrás hay otro programa, pero yo quiero en este caso irme al panel de control desde acá, ya, en este preciso momento. Tengo que ir abajo, abajo, ahí donde sale la lupita, hago clic, y ahí escribo panel. Bien, escribo panel. Y ahí me voy a panel de control. Bien, y ahí me voy a panel de control. Perfecto, ahí estamos bien. Esto lo puedo maximizar, bien. Y ahora, por ejemplo, ¿qué hago? Yo, para desinstalar los programas, yo primero aprieto la flechita para que se vea más chiquito. Bien, me voy a ir. Y, sistema de seguridad, el mío es, programas. Bueno, lo voy a programas. Y listo, desinstalar programas y características, desinstalar programas, un programa, elegís el programa, y te salta cuál es el que le decís. Perfecto, muy bien. Esta es la forma explicada por Silvana. Ahora yo te voy a explicar cómo yo lo hago. En definitiva es lo mismo, pero está bueno tener la posibilidad de saberlo hacer de diferentes maneras, justamente en este nuevo sistema operativo que es Windows 8, porque hay muchos que, por ejemplo, un panel de inicio, no encontraban el panel de control, y bueno, y todo ese tipo de cosas, hacían que no se pueda llegar, en este caso, a entender muy bien cómo se hacía. Entonces, está bueno que uno vaya haciendo las distintas formas para poder hacer eso, ¿sí? Bueno, la otra forma era, control, escape, ¿sí? Aparece toda esta opción, para que yo la puedo implementar, y desde esta opción, yo puedo elegir directamente el programa que quiero, para que me lleve a esa opción, por ejemplo, voy a desinstalar este, por ejemplo, Adobe Premiere, hago un clic, y automáticamente se abre la ventana. Ah, no, no, este es para ejecutarlo, perdón, vamos de vuelta. Control, escape, busco de vuelta, tiene que aparecer acá, con botón derecho tiene que aparecer acá una barrita en la opción de desinstalar. Mirá, botón derecho, se marca el programa que yo quiero, ¿ves? Entonces, si yo quiero, por ejemplo, marcar 2, no puedo, ¿ves? Porque si marco 2, o 3, o lo que yo quiera, no me aparecen las opciones. No, porque es de a 1. Es de a 1, entonces, claro, bien sí. Entonces, solamente al tener 1, seleccionado, me van a aparecer las distintas opciones del programa, ¿sí? Desmarcar, desinstalar, abrir una nueva, ejecutar como administrador, o lo que sea. Me voy a la opción donde dice desinstalar, y ahí va a la ventana que teníamos ya cerrando. O sea, de las dos formas está igual, digamos, ¿no? Ahí yo elijo el programa que yo quiera, por ejemplo, este lo quiere desinstalar, me voy a la opción donde dice desinstalar, y automáticamente, ya ahí me pregunta si quiero desinstalar esto, le pongo desinstalar, y ahí automáticamente empezaría a desinstalar el programa. Yo si quiero, ¿ves? Ahí lo desinstalo. Si yo quiero desinstalar otro, por ejemplo, hago un clic acá, desinstalar, automáticamente me lo va a desinstalar porque el anterior ya lo desinstaló. Si yo quiero desinstalar ahora otro simultáneamente, no voy a poder, ¿sí? No me va a permitir. A ver que vamos a cerrarlo. Por ejemplo, vamos a hacer la prueba, a ver qué podemos instalar. A ver, vamos a ver si podemos desinstalar algunos de los que ya no utilicemos. Es el Google con el levantecito. Bueno, o algunos de esos, a ver si aparecen tipo esos speed de velocidad que son re molestos, que aparecen cuando inicias la computadora, que tiene que aparecer por acá, ¿sí? Y este lo podés desinstalar directamente. A ver, yo lo habré desinstalado seguramente. Bueno, a ver, vamos a ver algunos que no... ¿Cuál me decías vos, Simana? Yo lo he desinstalado. ¿Este? Este, este. Bueno, hacemos un clic acá, ponemos desinstalar. Justamente, siempre es conveniente por ahí desinstalar lo que uno ya no use, ¿sí? Porque a veces tiene tantas cosas en la computadora que después en la computadora uno no sabe por qué se pone lenta, pero bueno, le ponemos desinstalar, ¿ves? Ahí yo quiero desinstalar otro. Espere hasta que el programa actual acabe de desinstalar o cambiar, ¿verdad? Entonces, no te deja desinstalar, ¿sí? Entonces tenés que aceptar, tenés que esperar que se desinstale. Cuando ya se desinstale por completo, entonces ahí sí te va la posibilidad de hacerlo, ¿sí? Bueno, de esa manera, entonces, se desinstala el programa.